Bienvenidos al avance de noticias del agro, actualidad agrícola en 30 minutos de inmediato nuestros titulares de esta jornada informativa. Italia establece medidas de control contra la peste porcina africana. Costa Rica destinará 8 millones de dólares para atender efectos de el niño desde diciembre. Panamá sostendrá nueva ronda de negociación de tratado de libre comercio con China. Ecuador exportará tomate de árbol a Estados Unidos. Perú ocupa el puesto 16 como exportador de frutas y hortalizas en el mundo. A continuación presentamos lo que será la nota curiosa. Colombia decomisa cargamento de ranas venenosas en extinción. Nos invitamos a ampliar estas y más informaciones a través de nuestra página web www.agrotendencia.tv. Yo los espero en una próxima oportunidad.